no se me ven las locas mira como me hace apúrate apúrate encubadora si sabe mi pierna hasta acá si encubadora apúrate que no se vea pa ¿Por qué podemos hacer más? Ya no podemos hacer con tu cámara ¿Qué te crees que es clínica estética? ¿Qué más guiante? Pero es como la verga, vos ¿Qué me haces en el video eso? Oye, me haces hablar huevada Apúrate, Daniela Eres una estúpida, ¿no? ¿Qué estamos grabando? Es una cámara ¿Qué te crees que es una clínica estética? La pobre Me pongo los cachos No me los pongo los cachos, mi puta No me los pongas, yo te vi Por eso que te llevas a mi mujer de aquí de la casa Oye, cuidado, me le pegas al amigo Que está dolorido Oye, ahí se sale llorando Ahí sí, mi puta, me le termina a salir el chocolate Ya, choc Maury, dale cosquillas a Daniela No Ay, que tiene cosquillas Dicen los rollitos Estos son de chayantos No, esos son de bicicleta todavía No, 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 ya, ya toma bojito Haga la magia ¿Qué fue ella? ¿Qué fue ella? ¿Ahí? ¿Qué está que manché? Ay, qué cómodo No, no, ya, 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 ya